¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Buenos días. ¿Cómo te va? Pues tenemos este tema del espionaje, tenemos Venezuela, tenemos el Frente Opositor, por donde quieras, Jorge. Pues simplemente lo del espionaje, vi que creo que en Milenio, no sé si en otros periódicos también aparece, Ciro, pero que están ya pudiendo filtrar, porque es una filtración obviamente, cuándo se adquirió, cuándo se recibió el sistema en la PGR, quién lo recibió, quién capacitó a los funcionarios de la PGR para que aprendieran a usarlo. Es decir, si estas son filtraciones de unos o de otros, da lo mismo. Lo importante yo creo es que esto muestra lo fácil que va a ser, si quiere hacerlo para el gobierno, de encontrar quién hizo, quién llevó a cabo el famoso estionaje. No tiene mucha ciencia esto porque son compras limitadas, es una capacitación limitada, hay fechas muy colaboradas por contratos de compra-venta, de utilización del software, etcétera, etcétera. Lo único que es un poco extraño, Ciro, es que estando tan de moda en Estados Unidos hoy, y habiendo una tradición mexicana tan clara de un fiscal especial, remontándonos prácticamente al asesinato de Obregón, ¿por qué el presidente Peña no le encarga a alguien de integridad, credibilidad y probidad y negarles la investigación? En lugar de volverse la encargada a función pública o a la PGR misma, cualquier cosa que descubra no les va a creer ni nadie ni su mamá. Pero bueno, lo importante es que la información ya está fluyendo y como tiene que fluir, vías o filtraciones, ¿no? Muy bien. ¿Venezuela, Jorge? Pues mira, Venezuela sigue la mata dando, sigue esta cosa rarísima de este James Bond, venezolano, y su helicóptero, hasta donde entiende, todavía no ha sido detenido, ¿no? No, ya apareció el helicóptero, pero él no. El piloto no, el helicóptero sí, pues eso... Ahí lo dejó. Ahí se los encargo, ¿no? Hasta la próxima. Bueno, puede ser esto o no un principio de rebelión en el seno de las Fuerzas Armadas, no es fácil saberlo. Maduro sí tiene mucha experiencia en esto, porque siendo un poco más joven, de todas maneras, sí recuerda muy bien, y muchos de los que están con él, sobre todo Diosdado Cabello, estuvieron en el intento de golpe de Hugo Chávez en 1992, y luego en el intento de golpe contra Hugo Chávez en el 2002. Y bueno, pues tienen mucha experiencia en cómo parar estos intentos, como detenerlos, y yo creo que se viene una purga en las Fuerzas Armadas, pues muy inminente, ¿no? El problema es que eso puede a su vez desatar más malestar dentro de las Fuerzas Armadas, y que finalmente empiece ya a haber algún tipo de efervescencia o de oposición en el único sector que hasta ahora ya ha permanecido, pues realmente muy unido, monolítico, pues en torno a Chávez y a Maduro todos estos años, ¿no? Muy bueno. Puede ser un primer cambio, ¿no? Oye, y sobre el Frente Opositor, ¿ves alguna novedad con lo que se ha dicho en los últimos días, o es lo mismo, ligeramente removido? Pues es un poquito el mismo gato revolcado, la misma gata revolcada, con un par de excepciones. Sigo, me llamó la atención la declaración de Diego Fernández de Ceballos de que el candidato o la candidata del Frente Amplio debiera ser alguien externo o independiente, ni del PAN, ni del PRD. Sí. No porque sea una tesis muy original, es absolutamente cierta, es obvia, pues, es decir, no puede haber un candidato de alianza que sea del PAN, porque entonces los votantes del PRD no van a jalar y se van con morena, y obviamente no puede ser del PRD, porque los del PAN van a decir por qué si llevamos una ventaja de 3 a 1 o hasta de 4 a 1 en las encuestas sobre el PRD o sobre Miguel Ángel Mancera, que sería el candidato al PRD, ¿por qué les vamos a entregar la candidatura al PRD? Pues la lógica de Diego es impecable, como la es de todos los que han dicho esto. Lo interesante es que lo diga Diego Fernández de Ceballos, que si bien no tiene la ascendencia sobre el PAN que tenía antes, sí podría ser una voz que vetara con mucha fuerza, con mucho ascendiente sobre los PANistas, la idea de una candidatura no PANista. Y al final, pues, es lo que significa. Yo sí pienso que si Anaya y Barrales logran convencer a sus tribus o partidarios de que la única manera que funcione el frente opositor, además de ampliarse a muchos otros sectores, desde luego, es que haya un buen estamento de candidatos no partidistas a la presidencia, pero también a muchos otros cargos. Si logran convencer a sus gentes que acepten esto, pues yo creo que sí puede adquirir viabilidad, pero muy difícil. Difícil. Espero que ya lo puedan convencer. Bueno. Pero ese es el camino, no de otro. Pues no. En fin, pues muchas gracias, Jorge. Gracias, Diego. Buen día. Gracias a Jorge Castañeda.